Esto no es punta, punta, que fijo en la fota Capropa con el fatal y tío como a lo corta el chupa De cierta forma en esta zona roba la mamá Donde el suelo está quemando el palo que no vale nada Vengo cerco, se nota lo lejos, un homófono con salco Asesinando una noche y mirando en el palco Yo recalco una dosis de negras pa' dejarlo un buen rojo Aguante, vengo el rugby Vengo a identificar la casa que mude con tu crey Despejado de tu pie, el fuego del ojo viene en el lúdre El fuego del ojo viene en el lúdre Cuatro en el lúdre Como de costumbre Y dejas en el lúdre, el fuego del ojo viene en el lúdre Vengo el tiqueto, mi sinopsis El tiqueto, el fluoxoxin Por mí, te meto el tic, hasta que una fengoxis Acelero a mí, por mí la vida, a mí más perdida Y yo soy la misma, oye la vida, vida como un fósil Ah, en este perimbo sin vueltas Voy igual, llegaré con un rico afismo que suelta Mi último mismo señorito, mi propia cuenta Digo dos de los cuervos, saca los ojos en su cuenca Tuve casi que con el suelo no suelto la copa Vengo en la cueva, con grabo, voy a redoblar todo Vamos para acá, me mando la nota Comino a tonales que te goza y me cuento la puta Tierra lo que va a pensar Escribiendo sangre, tengo la punida de la noche Porque practica que entrenar más, se va a aumentar mi suelto Toco en el troque, de mi troque, solo por detorte Rima que quita cada huevo y frio, frio, frio Aguate en el derrumbe Rima que quita la casa, como de costumbre Deja que retumbre El fuego de los coques en el mundo El fuego de los coques en el mundo Aguate en el derrumbe Rima que quita la casa, como de costumbre Deja que retumbre El fuego de los coques en el mundo El fuego de los coques en el mundo Ya Pagamu 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 Yeah, yeah Llega, llega, llega. Llega, llega. Vencidos para él. Uh, uh. Y... Curieta. Curieta, trato de enseñar más mi tima que mi refugio. Trato de verbalizar el taxidere como reflujo. Mi calma va en pa' va de nada, cuando yo le trujo. Y tengo el concentrado solamente pa' ser mi brujo. Lo lindo de ser un cantor que no se pierde en nada. Si no entiendes seguramente que me lo relaja. Recuerda que la vida te pide por tu voluntad. Y que mi amigo va a ser feliz y nada va a burlar. Nací pa' esto, por el maldito y el baqueante. Lo hicimos conocidos siempre que te son papás. Y déjame contarte, los buenos flores se generan. Y si no piensas lo que escriben, está radiando el baile. Un litro de ron, bro, con dos hielos en un paso. Y la rabia de shock en el bloque fue un plan brazo. Una pena es la pena que son las ramas del brazo. Y con mi nodo de bellazo, vito piso entre el rocaso. Un litro de ron, breo, cuando llego de un paso. Con la terapia de shock en el bloque hubo un plan brazo. Una pena es la pena que son las ramas en el brazo. Y con mi nodo de maya subito mi sueño en él. Estamos claros que estos dones son hacer violas. La piripa hace mi meca, la vida hace el puto. Para más que diga. Baja la bruma, bro. Debsona, puesta la cara. Llegaron los que es la pistola. Garganita, gino, gino, gino. Baja la bala, baguino, no hay para qué. Demostra lo que no eres, va a ser lo que no va a resolver. Miren el cachucho de rima, que trato mi revolver. Miren el cachucho de rima, que no es todo lo que conocemos. Nacido para esto, mucho compro, mucha caja. No quiero alabo, quiero reír, pa' mirar mi paja. No sé después de que aquí no pasa. Se juntan todos los piedos con ruidos del diablo. Baja la presión, si nunca presiono mi mentira. La técnica, mentalidad, actitud, etc. Llevaron los votos del rap, con el delito de aquí. Maestro fue un chica de rapia, de choque, de indica. De rapia, de choque, de indica. Oh, 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 oh. A ver, acá. Uh, uh, uh. Fata sin y representan. Ya, ya. Vale, gracias, hermanos. Me acabo, eh. Salta a ser apoya. Tengo llenao. Tengo llenao. Poisono sin rumbo. Segunda zona, bueno. A continuación. Tengo llenao, puente. Tengo llenao. Tengo llenao. Viajeros sin rumbo, recorrendo palabras puras. De primero a segundo, dejando en tercero la luna. Pisando seguro, pensando seguro, por si una buena casualidad. Rechaza a su tortura. Me apaña la luna. Recorren los mundos, encontrando caminos cultas. Calzando la mañana, pensando en cómo es que es un chubino. Mira pa' atras, tira pa' atras, al canal de Colfer, si Será real el choque de Rima, que usea pa' envolverse Un arsenal de rap, le está a lo original de la espalda La habilidad lirica de implantar en la botopleta La salpa dice Gachaca, finalmente la ciudad va No sabemos a dónde va, pero veo muchas palmas tras las hablas Viajeros en un rumbo de vagados, en cubalaciones Entre plazas, callejones, terrazas y balcones Comparando la magra de casa con grandes prisiones Porque una mansión no da rescones pa' las emociones Se siente cálido, así como pa' avanzar más rápido Y mamiro creciendo sus ideas en el aire En el cielo es cierto, en el cielo, ya creo cierto que no hay un No realiza su concierto para la estrella, en el ayuno Ch 말고 sin territorio, patatuzando los ruidos Chuto sin el pincel, abrigando, rotando latidos Se dejó la tierra, duda gente mora y nos enlizamos En la historia de Line시면, caminarte del sonido Chiedo sin territorio, patatuzando los ruidos Chuto sin el pincel, abrigando, rotando latidos Se dejó la tierra, duda gente mora y nos enlizamos En la historia dumnos, caminante del sonido Retorno, caminante, viejos escombros, viajero sin rumbo, sin pena, sin amor, sin asombro Pongo los hombros al tiempo que siempre soplo, seguro de los pasos y de la pasión que de aquí compro Lleno de ritmo, la espina clava en el cor, a la mente me quise calma y el cuerpo mire que corra Hay heridas que se quesonan, no se corran, ni un bar de amigos que se pierden por una simple zorra Yo caminante impulsaba el filón y sábito, la corriente se lleva al mes que no nació nada Rápido, el otro que se corra por tantos parásitos y sentimientos que llevan, si es que a mí no están guantes Voy, la giros y rumbo, he encontrado en los prostutos y cadenas que da pelas, el silencio es un mamacundo Háblame de brazo, lo vi sin el otro rumbo, voy de paso, ante todo no va la racha, la derrumbo En el punto fijo en el mapa hay un cosadita difícil, la palabra de la persona es recaída, letra inadvertida Bajo la noche de vida, sin recetas ni remedios en el tren de la vida Y uno sin territorio va tatuando los rugos, sin tener que ser babiqtando, notan los latidos Se dejó la piel, la begun، gente mori los extritos, en la historia del tiempo caminante del sol y 카 Y uno sin territorio va tatuando los rugos, sin tener que ser babiqtando, notan los latidos Se dejó la piel, la begun, gente mori los estritos, en la historia del tiempo caminante del sol y chem utilise A ver si se ve el tipo Yeah, yeah, yeah A ver si se ve el tipo Alguien dijo mi hijo Siempre mide a alguien Dijo fijo yo elijo No la vaya a vender El niño autista Que guarda todo en su resina Prefiere ir al hip hop Andar quemando resina a la esquina Sabe que ahí no hay capital para él Y que la vida da vueltas también Como un carrusel, güey Dígame que intenta incursarle Si tampoco los padres han sabido No pueden tocarle No quieren internet Tampoco quieren cables Solo quieren cuadernos Para con ellos desahogarse Sabe que en eso la compañía No hace precio Se para con más ganas Después de cada tropiezo Papel y lápiz La armadura Procura, sudura Sine vida Sane más Se para y sale y eso Camina, piola Sin remedio Por ahí Tiene un bien de hacer lo suyo Sabe que esta es su raíz Uno, dos, tres Tienes años Su bonita va en el fin Sabe que haciendo su música Refresenta al país, bro Su refugio Su lápiz Su panerno Su interluyo Y esto es su aliento Violófilo Y no existe arrepentimiento No tiene amor Pero dijo su sentimiento Su refugio Poesía De su panerno Su interluyo Y esto es su aliento Violófilo Y no existe arrepentimiento No tiene amor Pero dijo su sentimiento Y esto es su aliento Muchas gracias Vamos Simplemente me partan Por eso es tarde Ahora Y esto es Universo personal Está de la rima Y yo Yo Tienes los que quieran Yo no voy a rendirme A ver Lo que quieras Una palabra Más es clase Más es Está fércita No nos damos por vencido Tenemos un flor Que le hace el amor A sus oídos Tenemos palabras Rancia Tenerle mal a Generarle mucha importancia Ancia de la tía Más a viaje Lo solo Subamos el hip hop Hasta que llegues A los horas Pero Un flow Como flecha Clamado en el zona Anotalo Que te voy a decir Ya que corra Lo que escribe tu hermano Es como no lo borra Apóyate la cita Porque la vida es una zorra Rápo y neno No dejo que no Algo en marcha En mi terreno Nunca me desimbrumbo Ahora Hay tu fuego Un concepto concreto Respeta Un ropa De regreso Valentina Irrepentía Policía Tonto Pueco Me llevo a muleto Y de suerte Falco Macheco Buscate la tía Mejor pa' que vos Voy pa' la tabo Doy el partido Dos perros Tres tapos Donde el perro Te ladra Si nunca escucho Tus pasos Donde se fue la fe Donde quemamos Los gachos Rima Nítida Chucheta Maretea Yo tengo la otra Pro Yo tengo un palacio Para relajarme Del cansancio No tengo miedo Solo un vértigo Palpable Que calabro hable La verdad Se vuelva indeseable Déjalo que baile Que ve ese verso Inalcanzable En el universo tengo labios juntando mi aire Calma el espasmo tomando calcio y me vuelve un fósil Yo me encanto entonando cantos por sobredosis Como si nada importara, como si nadie escuchara Corré y corto la calzada sin pensar en dormir Le traigo contenido explícito, pendejo Manejo lo que no beso, da control en la street viejo Ya no quiero escucharlo, solo escucho su complejo La muerte es una, la vida es otra, yo sigo muerto para vivirlo Terapia de choque, me amparo el rago, mato el bote Nínicas esplicitadas, supositorios para el gorro Baja la fiebre y se encarga de bajar dinero Por mi parte no hay relevo, de tu parte nada nuevo Bueno ya sabemos, centra el fuego pa' opinarlo Si la vida colisiona contigo, mato el pago Aquí se vive pa' contarlo, no se vive pa' cuentearlo Somos plagas propagadas hermanos sin poder nombrarlo Bajo régimen verídico, sigo y me encuentro Y me contigo, cuando entonces quedamos al tanto Dando placer a la vida, si me lo pide El que la cuestión es fácil, el que la siempre recibe El que no son ojeras, en flejeras disfrazadas Entre sábanas salvadas, entre calles al ofrar Un grillo en la medianoche que no dice nada Y un grillo que me fue la noche dentro de su mirada No puedo ver el toque de mi bloque, oh, terapia de toque Escucha la desarma que me toque, será con esto Ya casi no encuentro el camino, vamos a dar el trote La risa de la vida cuando dice, ¿cuál es toque? El torpe ruido en un fucking kill Oh, cuando la vida dice lo que no quiere ir El rizo los rincones pa' no reír, ¿qué va a decir? Sí, cuando la niebla baja, la oscuridad va a salir El dato de escribir la tinta y empecé a faltarme Hay ratos donde ya ni trato, falto de escaparme Relato contra mi retrato, un pacto principiante El cuarto firma su contrato pa' plasmagilarme Detrás de arrepentimiento pa' alcanzar la gloria Yo me arrepiento solo de tener buena memoria Afinto la corporia en esta pista rotatoria Y me transforma en un escuña, poder empezar la victoria Hip-hop, camp, teclao, un fantasma con pinceles El rival, una casualidad, así mira el papel El dato pa' ejercer unas cuantas letras La rehenes tienen, vienen a regir, quieren rugir Van a generar tus hieles Llegarán los líquidos en la rima El rap fue el norte, no está quebrando la rima No toxinas, vino de rap La estrategia de este labio, un en este escrito Venga, pa' acá, baja la cinta, baja el cinto Si mira algo de algo, empiece por cambiar su escrito Incinto, los cristales con los cabros Que nos pongan fuera, queda el cinto Y los gritos sin cesar en la caja de ritmos Venimos a reparar el alma, me voy a masticar el alma Pa' digerir este ácido, no existe agua, mire el alma Cocina, pila, movida, vomita, picarma De la esquina a la norte, ni tira, rima, pesa One time, capital, cual un choque en este coreal Palpitando, suspiro de texto, no animal igual Palpitando, salpicando, presión, mi fan Caminando sin rumbo en el continenso Ahí va, que va, que vaya Fue una linda, hace un intrigued Tierra, queda, queda I cuya, queda, queda Pa'sterlo de slow Kos El dios brónda cambio de nada, sienta de que hablemos Vigienes criminales son las voces del silencio en el terreno Si fue a carnal, vuelo, un terrenal duelo Voy jugando a ser adulto, mi sangre oculto a contrapelo Yo quiero un corto de género seno que no me mate Rezo por un beso, beso dulce como el chocolate En un mar para hacer rap, aunque si el rumo me distrae Esa es que es una idea que no se despanenga Llego todo del mundo y el mundo no tiene mi paso Un gabinero andante, dejando ritmo a tendrá Yo no he venido a ganarte, que el amor ya tiene decidido matarme Callarme solo cuando he escrito, niño, si lo ve o no Me hago más viejo, me voy drogando con el chifre Los amigos los de siempre no se entienden, yo recifro Hoy mi conciencia dice, si vas a decir ya no escribo Universo personal caudal, te va a decidir Universo alivia el alma Una gotera de palabras, que si tanto podría En el cielo con taca, tarareando, que no quiero nada Universo personal caudal, te va a decidir Hoy su verso alivia el alma, planea tomar vacío Una gotera de palabras, destilando por el río En el cielo con taca, tarareando, que no quiero nada Hoy descarta de esta letra, sangritita, escribiendo con calma Vivo festeros con más relatos que claudio y palma Solo el viejo sabe que la vuelta es del calma Aplausos A la vida en el papel real y sin trapa A cambio de nada, suelta la pinta y yo me encargo Mis mejores frutales saben como si fueran tardo Ando, con los cabros tranquila mamá Si la recién tan de tu amor es el fruto de esta naturaleza Verdad a cambio, camarada y muso Uno de estos ae, siempre cae A bien descalzo, camino en la revista de mis sueños Y no, no, no firmó contrato, pa' que tenga sueño A un del rando de la paz, cualquier manera Raperos antiguos, nosotros somos la cantera No hay coda por ser, ni paso el falso, no hay manera Rivalditi de la casa, flameando está la bandera Universo personal caudal de mares y ríos Universo alivia el alma, planeando al vacío Una cadena de palabras, destilando pobrío El cielo contra el castaragiando, que no quiero nada Universo personal caudal de mares y ríos Universo alivia el alma, planeando al vacío Una cadena de palabras, destilando pobrío El cielo contra el castaragiando, que no quiero nada Gracias